COIN acogerá un nuevo taller de elaboración de esencias naturales de la flora al frasco que se impartirá el viernes 18 de octubre. Los interesados en participar deben inscribirse en la Concejalía de Cultura en el Convento de Santa María. Las plazas están limitadas a 25 alumnos. La Concejalía del Mayor ha incorporado a sus prestaciones tres nuevos servicios de fisioterapia, nutrición y psicología con talleres de memoria, dieta y ejercicio. Las personas mayores interesadas en inscribirse pueden hacerlo en el Centro de Servicios Sociales. COIN celebrará la séptima ruta de la etapa del jueves 17 de octubre al domingo 20. Este año participarán una veintena de negocios conectados por un tren urbano y los productos locales serán protagonistas. El precio de la consumición será de 2,50 y cada etapa llevará algún ingrediente de COIN. Los sorteos de premios este año serán de 500 euros para gastar en los negocios asociados para quienes completen la ruta, comidas para los que obtengan 12 sellos y 150 euros en productos cruzcampo para quienes compartan sus fotos a través del hashtag ruta tapa COIN 7. El ciclo de teatro de COIN celebra su vigésimo quinto aniversario con un gran cartel con tres obras de diversos géneros como el humor o el drama. Las citas van a ser los sábados 9, 16 y 23 de noviembre en la Casa de la Cultura. Las compañías Síndrome Clown, Cinco Huellas y el Espejo Negro van a ser las encargadas de poner en escena las obras Justo a Tiempo, de Hienas y Perros o El Eco de los Caníbales y Espejismo. Las entradas pueden comprarse en el Convento de Santa María de la Encarnación de manera anticipada y el mismo día de la función en la Casa de la Cultura. El Instituto Ciudad de COIN cumple 50 años y la dirección ha organizado un acto inaugural en el que intervendrán antiguos directivos y una comida de convivencia. Tendrá lugar el 19 de octubre a las 12 del mediodía en el instituto y los interesados en participar deben inscribirse hasta el 10 de octubre en la página web o posteriormente recoger en el centro la invitación sólo para el acto inaugural. Esta noche tras el informativo van a poder ver de forma íntegra la charla ofrecida por la Consejería de Agricultura y destinada a los cuerpos de seguridad y agricultores y productores para darles a conocer la nueva normativa que entrará en vigor el 15 de octubre sobre la documentación que debe acompañar a los productores a la hora de transportar su mercancía.